Durante la primera emisión de radio del programa A Esta Es de Radio Televisión Marchena, así como la presentación del cartel celebrado en el Casino Cultural de nuestro municipio, se contó con la asistencia y participación del concejal de festejos y servicios municipales y seguridad de Marchena, Manuel Suárez. Entre los diferentes asuntos que se trató en este primer programa, el Teniente Alcalde y Delegado Municipal de Seguridad, Servicios y Fiestas Mayores hizo alusión a las obras existentes en diferentes calles de nuestra localidad, como la calle Sevilla, que tanto preocupa a los marcheneros, en estas semanas de cuaresma previas a la Semana Mayor. Hace, creo que hace ya un par de semanas, tuvimos una reunión ahí en el Ayuntamiento con las hermandades y con los técnicos de la obra y con los técnicos municipales, con los arquitectos municipales, precisamente para que los técnicos nos explicaran en qué situación estaba la obra y cómo iba a estar para los días de Semana Santa. El jefe de obra nos traslada tranquilidad, le traslado a los hermanos mayores tranquilidad de que para esa fecha iba a estar tapado lo que es ahora mismo la parte de la calle Sevilla. Ya están empezando en estos días a adoquinar la zona esa, la obra termina y después de Semana Santa pues vuelve otra vez a continuar y esa obra llega hasta la prazuela de San Miguel, pero eso volverá a retomarse después de Semana Santa. Entonces, lo que nos preocupaba un poco era cómo iba a estar esos días de Semana Santa y según nos trasladaron los técnicos, que iba a estar tapado. Otra de las partes que también está ahora mismo en obra y levantado en la parte, la delantera de la iglesia de San Agustín, que eso afectaría a lo que es la salida un poco de la hermandad de la borriquita, pero afectaría a lo que es a la zona donde se pone el público normalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las preguntas que realizamos a los técnicos era para reflejar en el plan de seguridad cómo estará eso. Entonces, ellos nos trasladaron que iba a estar tapado, no con la solería definitiva, pero que iba a estar con una capa de hormigón o algo tapado para que no hubiera ningún problema y si hubiera alguna arquetas o algo, pues estaría acotado con vallas y en función de cómo vaya avanzando la obra, pues tendrá una zona acotada y otra no, pero que no habrá problemas para que transcurra la hermandad con normalidad. En función de cómo vaya avanzando, pues se delimitarán unas zonas u otras. La idea nuestra es lo que le trasladamos a los técnicos de la obra, pues que avanzaran todo lo posible para que aquello estuviera seguro. Nosotros lo que nos preocupa es que no esté seguro. Entonces, se quedará de la forma más segura posible y esperemos que haya una parte que sí pueda haber público. En el caso de que caiga en fuertes lluvias torrenciales y retrase la obra, las dos hermandades, en este caso la hermandad de la Borriquita y nuestro padre Jesús, ellos en mente tenían una alternativa, tanto la hermandad de la Borriquita para la vuelta y la hermandad de nuestro padre Jesús también para la vuelta, que es donde le afectaría la vuelta al templo. Ellos tienen ya un plan B pensado, pero no soy yo tampoco el indicado aquí para decirlo. El año pasado, una de las novedades que se introdujo en cuanto a seguridad en Semana Santa fue la instalación de vallas engalanadas en la calle San Pedro, que funcionó bastante bien según valoración del propio concejal. Aún así, desde el área municipal están a la espera de las peticiones referentes a este ámbito por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías de Marchena. El año pasado, una de las novedades que se introdujo fue aquí, en la calle San Pedro, que se puso un sistema de vallas engalanadas para que no hubiera aglomeración de personas dentro del transcurrir de las cofradías. Fue una petición que hicieron las hermandades al Consejo de Hermandades y el Consejo de Hermandades nos lo trasladó. Estudiamos la forma de cómo colocarlo, pusimos seguridad privada también para que estuvieran al control de las vallas, policía local estaba también y la verdad que funcionó bastante bien. Nosotros es algo que lo dejamos a petición del Consejo de Hermandades. Nosotros lo que hacemos es que le solicitamos al Consejo de Hermandades las necesidades que las hermandades le presentan para Semana Santa. Tenemos una reunión de coordinación con los servicios municipales y policía local y trabajamos en esas peticiones. Entonces, en el momento que nos trasladen las peticiones al Consejo de Hermandades nos pondremos a trabajar en todas las peticiones que nos hagan las hermandades y si esa medida nos la pide el Consejo de Hermandades por parte nuestra no habrá ningún problema en ponerla o incluso mejorarla una vez que la analicen los técnicos, que en este caso serán los técnicos de la jefatura de la policía local. Por último, en cuanto a la fecha de presentación del cartel de Semana Santa 2024 del Ayuntamiento de Marchena, aún está por definir ya que es la última presentación que se realiza de cartel. Este año su autor será Quisco González, tras el encargo realizado por el consistorio, casualmente el mismo aficionado a la fotografía de nuestro pueblo que ha realizado el cartel del programa cofrade de Aestaes y que se convertía en la primera hora de estas características para nuestro vecino. La fecha de presentación todavía no está definida porque el Ayuntamiento es el último cartel que se presenta siempre. Estamos a la espera de hoy que vamos a presentar el de Aestaes aquí con ustedes. Después lo presentarán las tertulias cofrades, lo presentarán los Consejos de Hermandades y por último ya lo presentará el Ayuntamiento de Marchena. Nosotros este año lo hemos hecho por encargo y el encargo precisamente ha sido a la persona que ha ganado el concurso de Aestaes. Pues estuvimos en contacto hace una semana y me comentó que tenía unos trabajos interesantes que se ajustaban a las necesidades que busca el Ayuntamiento para su cartel. Lo estuvimos viendo, valorando y la verdad que no voy a desvelar ningún detalle porque no es el día de hoy, es el día del cárter de Aestaes, pero que es un cartel, adelanto, muy tradicional de lo que el Ayuntamiento de Marchena busca. ¡Gracias!